Tenemos que promover el diálogo, el encuentro, tenemos que tomar algunos acuerdos y finalmente llevamos unos consensos. Y los consensos, lo más valioso de los consensos es que nos lleva a agenda común. Entonces, eso ahora tenemos una oportunidad. Es un tiempo de gran oportunidad para, una palabra técnica que no me gusta, pero creo que es pertinente en este momento, para la innovación. ¿Cómo podemos innovar las políticas autoritarias? ¿Cómo podemos innovar las injusticias en una relación humana? ¿Cómo podemos retomar agendas globales que tienen que ver con la madre tierra, que tienen que ver con la preservación de semillas, que tienen que ver con un humanismo? Humanizar nuestras acciones es como una demanda global, ¿verdad? Yo todavía no sé qué hacemos con nuestros organismos mundiales. No sé, no sé qué hacemos para renovar las Naciones Unidas, para renovar los órganos regionales, internacionales, la propia OEA. ¿Cómo podemos hacer para que la OEA asuma nuevos, nuevos impactos en la democracia? En la democracia, en la participación política, en el fortalecimiento del rol de las mujeres, en fortalecer a los pueblos indígenas, las culturas milenarias. Nuestro pueblo, los alcaldes auxiliares, los alcaldes indígenas, las autoridades industriales, salvaron la democracia de Guatemala, y lo digo con mucho dolor, porque allí estuvimos, salvaron esta democracia. No volvimos a un proceso brutal de golpe de Estado del pasado. ¿Pero salvamos a los indígenas o salvamos el sistema? Pues fíjense que salvamos el sistema. ¿El sistema es de los pueblos mayas? No. Pero convivimos con un sistema válido, egipto.